y y muy buenas a todos los primeros al canal de roma dolores a vivir a nuestro canal bien es el canal de marvel ultimáticamente 3 en el día que os voy a descubrir un pedazo de truco que flipáis gracias a un suscriptor que me dijo cómo se hacía esto y es que lo vais a alucinar vale en primer lugar os recomiendo o no recomiendo este truco sólo funciona con los personajes que tienen trials es decir capitán américa hulk por ejemplo los que podremos desbloquear un traje vale vamos a hacerlo por ejemplo pues con con capitán américa mismo vale vale lo que tenemos que hacer es entramos en héroes y excepto en la primera posición vale colocaremos al personaje que tiene la trial que tiene el desafío el traje en estas tres posiciones valen una de las tres como es lo colocado en esta pero bueno luego valen cualquiera de ellas así que ahora una vez que hemos hecho eso vamos a la trial vale como teníamos pero se colocado al capitán américa vamos a hacer la trial del capitán américa por cierto esto tiene pinta de parcheo que quiere decir eso que si entráis en un futuro y esto lo han parcheado no funcionará por eso os digo que aprovechar ver el vídeo hacerlo porque esto va a caer parche fijo vale y aprovecharlo al máximo compartirlo para que la máxima gente la pueda utilizar este truco antes de que lo parcheen porque es que esto le cae parche o sea es que no le deis más vueltas de hoja esto es un glitch y estos los glitches los tiene que parchear vale venga pues ahora lo que tenemos que hacer única y exclusivamente es morir no ya es así de fácil como entrar fallar en la misión venga a ver si nos matan me puedo tirar para abajo del barranco este no me puedo tirar para abajo del barranco venga vamos pegarme pegarme así darme duro vamos pero que me queréis pegar bueno seguro que si estás haciendo el desafío bien ahora mismo ya estabas más reventado que el copón pero como no estamos haciendo el desafío bien que queremos que nos maten no nos matan sabes entonces la ley de la ley de murphy vamos por favor ya digo esto funciona con absolutamente todos los personajes de que tienen misiones para desbloquear traje vale vale una vez fallamos la partida salimos a la pantalla anterior y lo único que tenemos que hacer es repetirlo pero que hay que hacer antes de repetirlo pues ni más ni menos que entramos otra vez en el menú de héroes cuando cargue estos trucos ya sabes que me gusta enseñaros lo entero sin cortes por la sencilla razón de que creo que es necesario enseñarlos sin cortes porque así veis que el truco funciona verdaderamente vale lo que vamos a hacer es quitar aquí a motorista fantasma no es poner aquí perdón a motorista fantasma y así lo que nos va a hacer es cambiar uno por otro ves ya tenemos dos capitán américa la experiencia ya la tenemos por dos que hacemos ahora porque la queremos la experiencia por cuatro es decir tener a los cuatro personajes iguales muy sencillo compañeros muy sencillo volvemos a hacer la misión vale aceptamos la misión y vamos a hacer lo mismo vamos a estampar la misión vamos a perder para así tener la experiencia por tres pero nosotros lo que queremos es la experiencia por cuatro así que la tendremos que repetir otra vez más vale ya estamos en la misión y ahora simplemente pues es eso estamparnos que nos maten por cierto lo desbloqueo ah bueno te hace la mitad de daño hola 200 me has metido ahí tú niño que es loco ese no vamos compañeros queréis pegarme de una vez venga a ver si se acerca un tron bueno ahora un tron no me ha matado venga va a matarme vale veis fallamos la misión que hacemos volvemos para atrás y repetimos el proceso así ya lo tendremos clonado cuatro veces al personaje bueno ahora mismo lo tendremos tres pero tenemos que volver a fallar el desafío para tenerlo cuatro veces que vamos a fallarlo ahora vamos a cambiarnos en héroes y cambiamos al personaje que tenemos con el Capitán América es decir ponemos cambiamos a Spiderman al Capitán América por Spiderman si lo hiciéramos de al revés no funciona vale o sea que tenéis que cambiar a este por este veis y ahora ya tenemos tres importante y ahora simplemente es estamparlo otra vez o sea perder la misión otra vez para tenerlo esa cuarta vez vamos compañero carga hombre carga por dios vale ya simplemente pues tendremos que estamparlo otra vez que perdamos por cierto esta está que no le he visto lo que hace oh vale pego un zurriagazo me cargo a todos y ahora pues tardo más en morirme que bien que listo soy compañeros vale ahí la paliza que me están dando vamos como antes que me tienen el suelo de supersoldado vale pues ya tendríamos los cuatro capitanes los cuatro personajes que queremos subir de nivel rápido a ver no es todos los personajes pero ahora os voy a dar un consejo vale en el momento que cargue os los voy a explicar pero primero os voy a demostrar lo de los cuatro capitanes américa vale que tenemos los cuatro capitanes américa pues clonaditos muy bonitos y tal y ahora que es lo que tenemos que hacer para subir de experiencia rápido y que nos valga para todos vale lo primero contamos que el capitán américa tiene 20 de experiencia 20 niveles vale por lo tanto que vamos a hacer intentar hacer misiones de menos de nivel 20 vale y hacer posible que nos den esto nos den el cubo vale voy a enseñaros porque digo lo del cubo el cubo es porque nosotros al repetir la misión nos dan a dar un cubo de experiencia al azar para que nos vale hacer esto pues muy sencillo porque a la vez que nosotros vamos leveando ese personaje por cuatro que vamos a ver ahora el resultado voy a enseñar ahora como subimos la experiencia por flama a la vez que nosotros subimos la experiencia de ese personaje vamos a conseguir cubos esos cubos los que nos va a valer es para los personajes que no tienen el traje que no podemos hacer el truco subirlos de nivel de manera pasiva con esos cubos de experiencia es importante que hagáis eso porque es que así le veáis todos los personajes de la otra manera solo le veáis los personajes que tengan traje vale los que no tengan misiones de traje no los vais a levear así que importante eso vale que además así os vale mejor para la hora de de esto de me querrá salir de levearlos a todos claro lo bueno de jugar con cuatro personajes iguales también es el tema de que todo te combina te combina todo perfecto vale vale bueno claro y a la hora de lanzar la última esto ya esto es una locura ¿veis? pues en la mision de nivel 8 hemos subido un nivel que la verdad es que a ver la mision es una mierdecilla porque claro estoy cogiendo una misión así rápida pero para que veáis que incluso con una misión de mierda de estas como es de nivel 8 subes un nivel quiere decir que si haces una nivel más alto más cerca de tu nivel subirás más niveles vale pero es que os lo digo aparte si hacéis eso de utilizar las misiones que nos den cubos de experiencia podéis utilizar esos cubos de experiencia para mejorar a otros personajes que no tengan misión de traje vale las misiones de traje os las voy a decir todas ahora mismo tenemos a spiderman tenemos a hulk vale tenemos a capitán américa luego tenemos en esta de aquí a look cage que no ha salido pero como ya me sé que está look aquí primero pues mira tenemos a look cage tenemos a gamora vale quien más tenemos por aquí pues tendremos doctor extraño tenemos a black panther tenemos a lobezno vale es que hay muchos la verdad es que lo que me sorprende es que hay tantos vale luego tenemos en lambda esto en lambda no sé cuál es la letra esa macho porque la verdad es que es un cristo tendremos a a star lord tenemos a falcon tenemos a death pool y tenemos a magneto ya os lo digo importante compañeros que compartáis el vídeo lo antes posible porque esto lo van a parchear vale y que el máximo número de personas puedan aprovecharse de este truco porque verdaderamente merece la pena o sea los personajes low level que quieras poderlos utilizar en campaña o quieras poderlos utilizar en desafío los vas a poder utilizar de este modo vale así que sin más espero que de verdad os haya gustado os haya sido útil si es así no dejes de darle de arriba me sacáis una sonrisa suscribiros si no estás suscritos compartir este vídeo si tienes un amigo muy muy guay que digas tío tienes que ver este vídeo de sí o sí y nos vemos en la siguiente ¡A CURBENUR!